Tenemos en línea en esta mañana de mayo, de la primera semana de mayo, al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el compañero Walter Correa. ¿Cómo estás, Walter? Hola. ¿Estamos en línea? Hola, el equipo. ¿Cómo andás? Sí, sí, yo te escucho. Ahora estamos... Bien, bien, bien. Mira, nosotros te vamos a hacer una nota con cantidad de temas que tienen que ver con tu lugar de gestión y también con tu condición de dirigente gremial. Pero cuando hacemos este tipo de notas elegimos una persona para llevarlo a un momento de alegría de la Argentina. ¿Me vas siguiendo? Sí, 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 sí. Bueno, te vamos a hacer escuchar un audio de 30 segundos y después te vamos a preguntar, ¿dónde estabas vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Dale. Perfecto, dale. Vamos. Vamos. Ahí va Montiel. Foto, historia. Y en la bomba. Ahí va Montiel, esa es la ilusión de todos los argentinos. O te lo oís. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Y a un día de la guerra. Gonzalo Montiel, de origen increíblemente humilde, hace el penal que gana el Mundial. ¿Qué? ¿Dónde estabas vos? ¿Te gustó la forma de empezar esta nota? Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, la verdad, sinceramente no recuerdo dónde estaba, pero obviamente que me gusta mucho el fútbol, he jugado aquí al fútbol, hincha de boca, pero sinceramente no recuerdo en ese momento dónde estaba. Ok. ¿Qué viste? ¿Cómo evaluaste, cómo pensaste la explosión que hubo en la Argentina en las casas y todo eso a partir de esa situación? Bueno, mirá, sí, a ver, la fiesta popular, o sea, el sentimiento, yo asocio mucho el fútbol con el peronismo, ¿no? Cuando, yo como hincha de boca, nos atraviesa el sentimiento, tanto el hincha del fútbol como el peronista, ¿no? A veces hay cuestiones que son injustificables cuando vos metés mucha pasión, cuando vos metés mucha energía, cuando sentís, ¿no? O sea, para mí el peronismo es eso también, ¿no? El hecho de sentir, de sentir al otro, de tener esa empatía con tu hermano, con tu compañero, con tu hermana, y está muy asociado, es un arraigo de nuestro pueblo trabajador muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, vamos a empezar, es real, y yo creo, digo, no tiene importancia lo que yo creo cuando hacemos este tipo de notas, pero se produce una línea de corte hoy día entre los que se solidarizan, los que sienten efectivamente, los que tienen esa emoción por el resto de los compatriotas y los que no en estos tiempos de la Argentina. ¿Cómo está la situación del trabajo en este momento en el distrito más grande del país? ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué información estás recibiendo, Walter? No, mirá, contarte que desde que Milet hizo los anuncios con respecto a que no iba a continuar con la obra pública, y luego no la continuó, hemos tenido muchos compañeros trabajadores de la construcción allá por comienzo de diciembre, fines de noviembre, empezar a despedir, ¿no? A ver, esto viene sucediendo, hoy tenemos a ver a los compañeros de la UOCAR peleando ahí en el tema de Zárate, Campana, ¿no? Ahí esa regional que la conduce Julio González, un compañero donde hay despedidos ahí en la parte de Lima, toda la obra pública, la cuestión nuclear que eso se está dejando de lado, ¿no? Además, en la ley de base se entrega todo el proceso de entramado nuclear de la Argentina, teniendo en cuenta que son solamente tres países en Latinoamérica, ¿no? México, Brasil y Argentina que tienen el proceso nuclear, y esto se va acentuando. A ver, yo te puedo contar también que lamentablemente todos los días estamos recibiendo en el Ministerio de Trabajo, a través de los sectores pymes, procedimientos de crisis, empezó a imponerse el artículo 223 bis, donde ese artículo de la ley de contratos de trabajo especifica el tema del proceso de suspensión. Sinceramente, como Axel lo decía cuando era diputado de la Nación, estamos en un proceso de industricidio muy, muy grave, y que no llevamos derecho a este entramado industrial de la provincia de Buenos Aires con el Axel, ¿no? Y teniendo en cuenta, permíteme comentártelo, de que el 50% de la industria nacional, el 50% de las multinacionales, están en la provincia de Buenos Aires. O sea que las políticas de ley, donde no se habla de trabajo, donde no se habla de producción, donde solamente imperan los patrones de la financia y no los del trabajo, dañan profundamente a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos radicada el 40% de los argentinos y la argentina en nuestro territorio gubernanés. Walter, ¿cómo te va? Te saluda Raúl Varela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Walter, bueno, recién hablaste de industricidio. ¿Desde el gobierno de la provincia, cómo están enfrentando esta situación? ¿Están tratando de aplicar algunas políticas activas para ver si se puede recuperar empleo? ¿Cómo están viendo el tema desde el punto de vista práctico, digamos? No, mirá, nosotros tenemos una cuestión que ayer yo acompañé a Axel ahí al Congreso de la Salud, un Mar de Plata y un poco ratificar lo que él manifestó en el día de ayer. Nosotros tenemos un mandato, nuestro gobernador tiene un mandato popular, donde en las tres oportunidades que el pueblo bonaerense concurrió a las urnas, se votó los derechos de los trabajadores, se votó la obra pública, se votó la salud pública, se votó la educación pública. Y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible de sostener y bancar el mandato popular. Obviamente que cuesta, obviamente que es muy difícil porque hay un ahogo económico, financiero de parte del gobierno nacional en contra, no del gobernador, sino en contra del pueblo bonaerense. Y sí estamos haciendo, obviamente que sí, todo lo que tenemos a disposición. A ver, la continuidad de la obra pública a través de la provincia de Buenos Aires es un esfuerzo inmenso que hace la provincia y trata de sostenerlo. De la misma manera la cuestión de las paritarias, de la misma manera la cuestión de la educación. O sea, se está haciendo todo lo que se puede en este contexto. Yo, y esto es una apreciación personal mía, como un militante más, saliendo del esquema gubernamental, entiendo que más tarde, más temprano, vamos a tener que organizar, más allá de las cuestiones legales que está haciendo nuestro gobernador, vamos a tener que salir a defender esta voluntad popular porque sinceramente no veo perspectivas de un buen futuro con estas políticas que apuntan a ir en contra de los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En la provincia, como bien vos dijiste, por ejemplo, está casi el 50% de las pymes, recién hablaste de la crisis que están pasando. ¿Tienen idea aproximadamente, manejan alguna estadística de la cantidad de pymes que desde que asumió mi ley pudieron haber cerrado? Sí, 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 sí. Tenemos, no solamente que tenemos estadísticas, sino que el gobernador ha hecho varios encuentros con las multisectoriales, ¿no? Con sectores de la industria, tanto la mediana, pequeña y gran industria, ¿no? A ver, yo te puedo comentar, el presidente de la Cámara de la Construcción de la provincia de Buenos Aires, en un encuentro de las multisectoriales, manifestó que estaban en riesgo 200.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, cuestión menor. Y permitime contarte también que, bueno, se está planificando para el día 18 de mayo hacer una multisectorial mucho más grande con todos los sectores, sectores de las cooperativas, sectores de la construcción, sectores de las pymes, sectores de las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, para empezar no solamente a debatir, sino a ver para dónde direccionamos un reclamo colectivo para no seguir con esta situación que nos agobia y nos lleva derecho a una catástrofe social, ¿no? Y esto, sinceramente, retomando el tema de la cuestión estadística, a ver, solamente la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Bueno, ya perdió 8.000 puestos de trabajo. Y el año pasado, el año pasado y el anterior, con políticas del Estado, ¿no?, con políticas del Estado bonaerense, una articulación de nuestro gobernador, el año pasado se incorporaba a la industria 130.000 puestos de trabajo. El año pasado. Bueno, esto rápidamente se está perdiendo, si no organizamos, digamos, a la ciudadanía, a estas multisectoriales, en tratar de hacer todo lo posible para frenar esto, ¿no? Walter, te voy a hacer un par de preguntas. ¿A qué edad empezaste a militar en política? No, mirá, yo generacionalmente arranqué con la reapertura de la democracia, ganó allá por el 83, y tuve la suerte y el honor de ser delegado de fábrica a los 19 años, así que el proceso democrático, tengo el orgullo de mi generación, vivirlo a pleno a los 40 años, ¿no? Entonces, esto también te enseña en estos momentos a muchos compañeros y compañeras que vienen del recambio generacional, contarles lo que nosotros vivimos en los 80, contarles todo lo que fue el proceso de los 90, y de que hay que... A ver, permíteme decirte esto, ¿no? Yo creo que en este momento tan difícil, donde vos tenés una ley de bases, donde pretende un presidente tener amplios poderes, ser un monarca, donde pretende que las empresas se formateen en un paraíso fiscal, yo creo que hay que dejar de ser opositores y tenemos que transformarlos rápidamente en patriotas, porque lo que está en juego es el futuro de la patria. Walter, te hice esa pregunta porque, bueno, generacionalmente estamos en el mismo circuito de las últimas cuatro décadas, pero en mi caso, ¿qué pasa que pueda surgir en la Argentina un tipo que te diga que la justicia social es una aberración? ¿Qué sentís, qué pensás, cómo se lo explicás a los compañeros de tu gremio, al pueblo bonaerense, cuando aparece una cosa de este tipo? No, en principio, a ver, lo que más me preocupa a mí, esto te lo digo con mucha humildad también, a ver, el adversario, el enemigo puede ser un poco más grande, puede tener más poder o menos poder. Obviamente que tenemos que... Por lo menos yo interpreto que esta es una experiencia a nivel mundial de un gobierno anarcocapitalista que responde a los intereses de las grandes corporaciones internacionales, no responde ni a la cuestión de industria nacional o capitales nacionales. Pero sí me hago la reflexión hacia adentro, me parece que hacia adentro nos debemos discutir, debatir, hacer no solamente una catar, sino una reflexión, sino que empezar a retomar la esencia del movimiento nacional y popular, la centralidad de lo que significan las organizaciones libres del pueblo, puntualmente las organizaciones sindicales. Yo creo que ahí es donde nosotros nos faltó profundizar cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Me parece que eso es una... A ver, el hecho de ser moderados o de perfilarlos en una normativa formal diplomática no nos garantiza nada, todo lo contrario. Si nosotros no profundizamos la línea histórica, por lo menos para mí, lo que significó Perón, Evita, lo que fue el gobierno, lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina, me parece que eso es lo que tenemos que cada vez profundizar más. Y en este caso, ante este enemigo tan fuerte, resaltar nuestra línea histórica, ¿no? La disputa es histórica. La disputa en este momento es histórica. Por eso yo quiero tratar de que los compañeros entiendan y las compañías entiendan de que tenemos que hacer patriotismo en este momento. Walter, yendo al tema sindical, vos, como bien has dicho, sos un histórico militante y dirigente importante de Socre, el Sindicato de Obreros Curtidores. En la provincia de Buenos Aires existe una importante cantidad de curtiembres, fundamentalmente en lo que es la cuenca Riachuelo-Matance y dentro de esa, en Lanús. ¿Cómo está impactando en el sector la situación económica? No, en el sector impacta como en el resto de la industria, con, a ver, está liberada la materia prima. O sea, el cuero está liberado. Sí. O sea, estamos en el proceso del pre-rosismo, en términos industriales, ¿no? Donde venían los franceses y los ingleses y se llevaban los cueros. Esto está liberado, como así también la carne, ¿no? Esto de exportar carne con hueso, implica que el 40% de los puestos de trabajo en los federificos, o sea, los exportadores, se pierdan. pierdan su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, insisto con esto, o sea, en términos políticos, este gobierno narco-capitalista, anarco-capitalista... Está bien el fallido, Walter, está bien. No te hagas problema. No, no, porque asocié con los capitales, con las inversiones extranjeras, ¿no? Cuando vos invertís... Blanqueo de capital. Cuando vos invertís, cuando vos da la posibilidad para que haya un blanqueo de capitales y un ingreso de capitales donde vos no le rendís cuenta a nadie, esto es un proceso que también está, ¿eh? Yo sé. Y lo asocio definitivamente, ¿no? Con todas las letras. Los quieren llevar a un pre-peronismo, ¿no? Un pre-peronismo donde el trabajador no tenga ni derecho ni conquista. Y después, en términos laborales, en términos... Un país extractivista donde solo se saque la materia prima, ¿no? Esto lo... Hablando generacionalmente y compartimos la generación, el manual del alumno bonaerense, ¿no? Donde acá se portaban los cueros y las carnes. Bueno, a esto nos llevan, ¿no? A esto nos llevan. Walter, ¿cómo está... No es tu rama exacta, pero vos sos un humanista como todo militante del campo popular. ¿Cómo está la situación social en los lugares más deprimidos del Gran Buenos Aires y de parte del norte de la provincia? Mirá, yo vivo en Moreno. Sí, lo sé. Tengo la lectura de mi barrio, vivo a 12 cuadros de la estación de Moreno, vivo en un barrio. Y la verdad, la verdad que... Sinceramente, se... A ver, se empieza a... Vuelvo al hecho generacional, ¿no? Empezamos a tomar y a ver situaciones y a empezar a tomar conciencia de lo que estamos reviviendo este proceso de fines de los 90, ¿no? Donde empieza a escasear el trabajo, empieza a pedir. A ver, no está llegando ni los alimentos. A ver, yo tengo un padre, el padre Leo, que es un gran padre ahí en el barrio, tiene varias capillas y la verdad que... Después de que el padre gala almuerzo a los vecinos y a las vecinas, a la tarde le vuelven a botar la puerta a la parroquia solicitándole fideos, azúcar. Eso empezó... Ya empezó rápidamente. A ver, el proceso de... del gobierno anarcocapitalista del presidente Milley es mucho más feroz y mucho más veloz que el macrismo. Y eso ya se está notando. Ya se está notando. Ayer, vuelvo a decirte y con esto, ayer estuvimos ahí con... compartiendo una charla ahí con Gustavo Barrera, que es el intendente de Gelsen, y lo notaba sumamente preocupado porque me decía que al parar la obra pública y el turismo este invierno en la costa va a ser sumamente duro. Y también hablábamos con los compañeros y las compañeras en Mar del Plata y que ya rápidamente se está sintiendo la desocupación. Insisto con esto, mucho más feroz y mucho más más veloz que con el macrismo. Walter, para cerrar y agradeciéndote el tiempo y la claridad, nos encanta conversar con gente que es frontal en las definiciones. dijiste hace un rato porque tiene olor, color y forma de esperanza. Vamos a tener que defender la voluntad popular de la provincia en algún momento, pronto. Armanos un mensaje, armale un mensaje a los oyentes de despedida con... profundizando esa idea. por favor. No, mirá, a ver, sinceramente, y volviendo a retomar esta cuestión del patrotismo, mirá, desde la provincia de Buenos Aires se está haciendo un esfuerzo muy fuerte para retomar la ética bonarense, el ser bonarense. ayer lo explicaba Axel ahí en la Valle, ¿no? Un territorio federal. Y decía de que cuando cuando uno le pregunta a un cordobés dice que es cordobés, a un entrenero no es entrenero, pero ahí vos le preguntás a un bonarense y dice yo soy de Mar de Plata, de Bahía, de Mercedes, Lujanero. Bueno, nosotros estamos tratando de retomar esa esa impronta del ser bonarense, el orgullo del ser bonarense que lo hemos perdido, pero no lo perdimos por casualidad, ¿no? Imperó la cuestión unitaria, imperó la cuestión de la capital federal que fue cedida por el territorio bonarense, o sea, y a esta ética hay que hay que hay que ponerle y agregarle la defensa de los intereses del pueblo bonarense. O sea, no es casualidad que nuestro gobernador insiste y manifestó los otros días que iba a concretar el canal de Magdalena. Cuando Milley y Laura Robinson proponen y accionan una base naval para entregar la isla, para entregar la Antártida y parte de la Patagonia, nuestro gobernador se planta y dice no, nosotros vamos a hacer el canal de Magdalena porque la salida directa del Atlántico de la provincia de Buenos Aires conectando los puertos de la cuenca del Paraná con los puertos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a eso hay que meterle épica, a eso hay que meterle lucha, a eso hay que meterle convicciones y para eso estén muy seguro que el gobernador Axel Kicillof está para dar esa pelea y hay muchos compañeros, muchas compañeras y todo un pueblo agradece que lo va a acompañar. Gracias por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana Walter, un placer. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de manifestar lo que siento y lo que pienso y la verdad que muy agradecido por sostener este medio que tan escaso tenemos los que pelean, los que luchan y bueno, agradecerles a ustedes. A tu disposición cuando quieran mandar un comunicado lo que fuera ya tenemos los teléfonos y nosotros usamos esto todo lo que podemos. Un comentario antes de que te vayas. Nosotros estamos acumulando, digo, volviendo al principio para terminar con una sonrisa, la reflexión de dirigentes y gente de distintos aspectos de la vida con el tema del gol del mundial. En algún momento vamos a sacar un compilado absoluto que va a ser un hit. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.